We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Ignasi Pero mira como ve Segundo día en el parque, acabamos de hacer unas fotos muy guays con Miki Y ahora os voy a enseñar Y aquí estamos todo el equipo Saludad, tecina Hola Ar saben Thank you Ya se han casado Venga venga Pajarrado ¡Kiara! ¡Kiara, bonita! ¡Que soy Pedro! ¡Kiara! ¡Kiara, que soy Pedro! ¡Bonita! ¡Je je je ja! ¡Max! ¡Kiara, en Dinamarca! ¡Lalalalala! ¡Es real! Ella? ¿Se casan con disney? A ver qué final es. Te cuéntala cuando te vea Somos la mesa número 25 Y bueno aquí es donde vamos a cenar Y nada, estamos ya listos El show se va a comenzar Gracias por habernos, Miki Gracias, Miki Gracias Gracias Mirad, es como si acabamos de llegar a París Vamos a subir a la de Ratatouille que es de mis profes Y ahora os lo enseño, pero es que estoy súper emocionada A ver Luis, date la vuelta La gente que pasa por delante, yo es que flipo ¡Gracias por ver el video! Amigos, ya estoy en Valencia después de este fin Que lo hemos pasado en Disney Celebrando el 90 cumpleaños de Miki Y nada, rodeados de amigos lo hemos pasado fenomenal Y ahora que estoy en Valencia os quiero enseñarles Las nuevas cositas que me han llegado Porque tengo un montón de cosas que enseñaros Y que son buenísimas, así que empezamos Empezar este collarcito de la mono que llevo Que es como un rayito que me ha llegado de la colección De Mary Pomo para Agatha París Y es lo más, y tienen cosas divinas Para regalar estas navidades, es que hay de todo Como si estáis viendo estos pendientes Que son de la colección de Maipitus Que son lo más, estos son los nuevos que acaban de llegar Y los vimos en Madrid, ya se me han pasado y dije ¡Los quiero! Por otro lado también este collarcito Que es del corazón con los brillantes Que es buenísimo Luego por otro lado me ha llegado este libro De Gucci, que es lo más Además es que no se ve pero La portada es como de tela, está muy chulo Y aquí está toda la colección De 2018 de verano Y es lo más, me la voy a poner en mi Estantería de libros super guays Por otro lado me han llegado estas dos Colonias de Discuer, esta es la de hombre Y la de mujer, y ya os contaré que tal bueno Pero aún está muy bien Y por aquí este regalo de Carolina Herrera Que no puedo esperar abrirlo Así que os enseño Mirad que guay, es el bolso insignia En color negro, en pequeñito Es monísimo, muchísimas gracias de verdad Este también Lo vais a ver mucho este año Por otro lado mirad que chula de zapatos No tenía ninguno de este tono Así que me viene súper bien Y zapatos de este estilo Te hacen la pierna mucho más larga Porque al ser del color de tu piel Es como que te alargan la pierna Entonces gracias Pura López Porque me encantan Por otro lado Gracias 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 Gracias